Señores alcaldes, señores miembros del Consejo Municipal, señores regidores, ¿de cuándo acá? Dígame cuál artículo, de cuál ley los convierte a ustedes en brazo ejecutor de lo que el ministro presidente Salas decida o lo que el Poder Ejecutivo a través de la restricción vehicular decida. Dígame Don Otto, si está tirando a la gente a la calle, usted va a responderles cuando no solo le cierren los negocios, se los clausuren de por vida. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Estamos conscientes que estamos jodidos. Eso es un hecho, pero quedaríamos más jodidos si nos cierran de por vida. Bueno, los alcaldes, volviendo al tema de los alcaldes, y Arnoldo Barahona, aparentemente por un caso de COVID de una persona vinculada a la policía municipal, mandó a toda la policía municipal a la casa. Entonces, hoy no hay policías municipales en el municipio de Escazú. Ojo al tip, ojo al tip. En Escazú no hay policía municipal, no hay policía municipal, así que locales comerciales no hay policía municipal. Así que si usted está temeroso con el tema de la restricción vehicular y que la policía municipal era antes del brazo ejecutor, sepa, no hay policía municipal. Usted puede tener más poder de levantar masas. No hay policía municipal en Escazú. Entonces, el consejo que yo le daba a los alcaldes, que le sigo dando a los alcaldes a través de una plataforma como esta es, miren, ustedes no tienen por qué hacerle caso al Poder Ejecutivo. ¿Por qué no hace cabildeo al gobierno para que abramos la economía? ¿De cuándo acá ustedes tienen que utilizar recursos municipales para ser el brazo ejecutor de las órdenes que salgan de esa bote? ¿De cuándo acá? Díganme. Yo les invito a que ustedes me digan cuál ley los obliga a ustedes a hacer eso. Porque hay autonomía municipal en la constitución política, o sea, hay un régimen autonómico que protege a los 82 gobiernos locales. Son gobierno, son gobierno local. El Código Municipal establece una gran cantidad de competencias y funciones que tienen los gobiernos locales. Ejercan esa autonomía, por Dios. Usted sentadito allí puede hablar, papá, ya si quiere. Desde el gobierno nacional. Revelense, señores alcaldes. Mi buen amigo Mario Redondo, allá en Cartago. Revelate, Mario. Revelate contra las medidas abusivas del gobierno central. A mi buen amigo Manuel Hernández de Pocosí. Manuel, revelate. Revelate contra esta gente. Afeo Vargas en Huecoechea. Afeo, revelate. Revelense, señores alcaldes, contra las medidas abusivas del Poder Ejecutivo. Contra las medidas abusivas del ministro presidente Salas. Que está bien demostrado que estas medidas son bien arbitrarias. Cuando ustedes ven la forma en que cambian los colores de un cantón a otro de la noche a la mañana, uno se da cuenta que aquí están definitivamente bateando. Pero las autoridades no han podido dar un criterio unívoco de las razones por las cuales toman ciertas medidas que al mismo tiempo son inconsistentes con otras medidas que están tomando al mismo tiempo. Y eso demuestra que están bateando. Y como están bateando, realmente acá es donde uno busca que los alcaldes, que los regidores, de alguna manera, hagan valer su autonomía. ¿Y cómo lo pueden hacer? Muy sencillo. Nadie los obliga a seguir esas órdenes. Si ustedes tienen policía municipal en su cantón, señores alcaldes, pónganlos a hacer otra cosa. Bueno, vean ustedes, con solo que los alcaldes le digan, no papito, con nosotros no cuente. Nosotros no vamos a terminar de acabar con la economía en nuestros cantones. La vida real es otra cosa.